Hoy, en PaleoNews, científicos descubren a un león cavernario de alta montaña. Descubren nuevas pistas al origen del esqueleto. Y finalmente, nuevo estudio muestra que los tiburones fueron de los menos afectados durante la extinción masiva de finales del Cretácico. Quédate con nosotros. Científicos de Eslovaquia reportan el hallazgo de uno de los leones de las cavernas macho más grandes jamás encontrados. La especie corresponde a Pantera Espelea de finales del Pleistoceno, periodo conocido popularmente como la Era de Hielo. Lo increíble del ejemplar no solo es su tamaño, sino que, junto con un cráneo de hembra, se trata de los leones cavernarios encontrados a mayor altitud en un ambiente no esperado para esta especie, la alta montaña. El sitio es la Cueva de Medvedia, localizada en los Cárpatos del Oeste y descubierta en 1953. El esqueleto de león fue ubicado desde 1979, pero el hallazgo fue enmascarado como perteneciente a un esqueleto de oso cavernario, una especie bastante común en la zona y en la cueva. Esto con el objetivo de que los saqueadores no rapiñaran y destruyeran los fósiles. Ah, qué triste. En fin, el león fue recolectado hasta los años de 2006 y 2007 debido a la fragilidad de los restos. La edad del sitio se estima entre 46 y 47 mil años antes del presente, en un lapso donde el clima era particularmente inhóspito, pues los glaciares estaban en su apogeo. Bajo estas circunstancias, el hallazgo cobra relevancia, puesto que los científicos hipotetizan que los leones se alimentaban de una presa inusual, oso cavernario, de la especie Ursus speleus. La cacería actual de osos por parte de félidos grandes solo se da en el tigre que caza osos tibetanos, pero solo conforman un 8% de su dieta. En la cueva Medvedia solo hay fósiles de osos y leones cavernarios, algo extremadamente raro. Evidencias de otras regiones europeas sugieren que los leones se escabullían a las cuevas para matar osos que estaban hibernando. Brutal. Por la altitud, este era un hábitat inusual para estos leones y más si se considera que su estilo de vida era similar al de los leones modernos. La evidencia sugiere que esta especie de león era completamente distinta en lo social a su primo africano y que vivían en solitario, formando vínculos efímeros de pareja. Algo similar a lo que hacen otros félidos de alta montaña como el leopardo de Amur y el leopardo de las nieves. En otras noticias, desde las gigantescas ballenas y hasta los vertebrados más pequeños, todos tenemos un sistema de sostén llamado esqueleto. En algunos casos, este puede ser cartilaginoso, como en los tiburones, rayas y sus parientes. Mientras que, en otros, está completamente osificado, como en nosotros. Pero no siempre el esqueleto va por dentro, los vertebrados tienen exoesqueletos diversos. Pero esta diversidad actual palidece frente a la que existía hace millones de años, durante el paleozoico. En este lapso vivieron muchos grupos de peces con y sin mandíbulas que poseían exoesqueletos compuestos de distintos tipos de tejido. Algunos eran principalmente de hueso, como en los placodermos. Otros tenían principalmente tejidos dentales, como el esmaltoide y la dentina que encontramos en los actuales tiburones. La mayoría de los peces acorazados sin mandíbulas poseían una mezcla de tejidos dentales y óseos en sus exoesqueletos. La parte interesante es que la mayoría de estos peces no tenían esqueletos internos mineralizados, de tal forma que saber cómo formaban sus tejidos óseos externos ayuda a responder preguntas del origen evolutivo de los esqueletos internos. Justo justo, un estudio nuevo acaba de examinar uno de los tejidos óseos más viejos del registro fósil, la aspidina. No, no, dije aspidina. Este tipo de tejido óseo era parte del exoesqueleto de un grupo de peces y mandíbulas llamado heterostraci, que vivió del silúrico al devónico. La aspidina venía en dos formas, laminar y trabecular. La primera, como el nombre lo indica, formaba láminas, y su identidad como tejido óseo no ha estado en disputa. En cambio, la aspidina trabecular era todo un interrogante, pues la naturaleza de los espacios huecos de los fósiles era misteriosa. La hipótesis tradicional sugería que eran los espacios donde vivían las células que secretaban la matriz ósea que se fosilizaba. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Nature Ecology and Evolution, donde se empleó el sincrotrón, resolvió el misterio. Resulta que esos espacios lagunares no eran la casa de célula alguna, sino que estaban rellenos de fibras de colágeno, que le daban a la aspidina cierta flexibilidad al mismo tiempo que la hacían resistente. Entonces, la aspidina era tejido acelular y de origen dérmico, y no un intermedio evolutivo como se suponía antes. El registro fósil de los exoesqueletos de peces y mandíbula y la ahora conocida naturaleza de la aspidina suponen que todo el repertorio de tipos de hueso de los vertebrados ya estaba presente antes incluso de que surgieran los esqueletos internos. Y finalmente, en más noticias con olor a pescado, investigadores de Suecia y Australia examinaron el registro fósil de tiburones antes y después de la extinción de finales del Cretácico, de hace 66 millones de años. Los científicos analizaron la morfología o, mejor dicho, la disparidad morfológica de dientes de dos grupos de escualos, los lamniformes y los carcarriniformes. Los lamniformes son un grupo que incluye a los extintos cretoxirrina y escualicórax del Cretácico, así como a los famosos otodus y megalodón del cenozoico. En este orden también tenemos a los modernos tiburones goblin, tiburones de arena, tiburones zorro, al tiburón boquiancho, al tiburón peregrino y, por supuesto, a los macos, marrajos y al gran tiburón blanco. Por otra parte, los carcarriniformes incluyen a los pintarrojos, los tiburones leopardo, los tiburones comadreja, los tiburones martillo y a los tiburones requiem, con miembros tales como los de puntas negras, puntas blancas, los tiburones tigre, los hocicudos, los tiburones oceánicos y un gran sinnúmero de tiburones jaquetones. Los científicos descubrieron que si bien algunos grupos de tiburones se extinguieron durante el evento que acabó con los dinosaurios no avianos, su disparidad morfológica dental no varió mucho y que, contrario a lo que uno podría suponer, la extinción masiva propició un aumento de esta disparidad. Esto significa que ambos grupos de tiburones rellenaron los vacíos dejados por otros depredadores marinos del Cretácico, como los mosasaurios. El máximo de variedad de formas dentales de estas etapas lo alcanzaron unos millones de años después del Cretácico, durante el Leoceno, cuando las comunidades de peces óseos, sus principales presas, se habían restablecido y unos nuevos bocadillos peludos se adaptaban a la vida en el mar, los mamíferos marinos. Así que como ven, las extinciones masivas no siempre traen calamidad a los bichos, algunos, como estos tiburones galeomorfos, se ven bastante favorecidos. Y bueno eso ha sido todo por hoy, si este video te gustó no olvides de compartirlo en tus redes sociales, haz clic en me gusta y suscríbete para recibir más videos como este. Hasta la próxima.